En un operativo masivo desarrollado en todo el país carabineros detuvo a 6.600 personas por diversos delitos, 58% de los cuales pasaron a control de detención en los tribunales de justicia. En la Ronda Preventiva Nacional, que se ha desarrollado de manera mensual durante este año, fueron desplegados más de 6.400 carabineros en aquellos sectores de mayor incidencia delictual. El general inspector José Rivera Aedo, jefe de la zona metropolitana, explicó que el operativo se realizó con la finalidad de mejorar los índices de seguridad para todos nuestros compatriotas. Este esfuerzo adicional de carabineros tiene como finalidad detener a personas con órdenes de aprehensión pendiente en controles y fiscalizaciones masivas y las detenciones por flagrancia gracias a los análisis que realizan los departamentos de operaciones de las comisarías, logrando 4.761 detenciones de este tipo. A nivel nacional se efectuaron 261.000 controles y fiscalizaciones de identidad, a locales de alcoholes, entidades bancarias, entre otros, y fueron incautados más de 20 kilos de droga y 165 armas. Además, se logró recuperar 20 vehículos, en la región metropolitana se registraron 1.817 aprehendidos, 501 con órdenes de detención, seguido de la región del Bio Bio, con 693 detenidos, y 573 en la región de Valparaíso.